Buenos días, les damos la bienvenida a este espacio de encuentro virtual. Hoy, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Alcaldía de Bucaramanga firmarán un convenio para que la agencia brinde asesoría legal pendiente al fortalecimiento de la defensa jurídica de la capital santandereana. Nos acompañan el doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, y el doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Por primera vez, la agencia brindará asistencia legal a una entidad pública del orden territorial en los temas que se definan según criterios seleccionados, teniendo en cuenta su relevancia para la defensa jurídica del Estado. A continuación, se dirigirá a ustedes el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, doctor Camilo Gómez Alzate. Muchas gracias, alcalde. Un gusto verlo y oírlo a los demás funcionarios de la alcaldía y de la agencia que nos acompañan. Un saludo muy breve, apreciado alcalde y amigo Juan Carlos, para manifestarle el agrado y la satisfacción para la agencia poder firmar este primer convenio con la alcaldía de Bucaramanga. Y para mí personalmente, mi sangre santandereana, como lo dije, no se puede ocultar y empezar y ser la primera vez que se hace esto en el país, además usando los medios virtuales, pues es una satisfacción enorme. Yo creo que la agencia ha trabajado con Bucaramanga de tiempo atrás en la defensa del litigio internacional por el páramo de Santo Urbano. Estoy optimista, creo que ahí nos va a ir bien. Vamos a seguir defendiendo el páramo. Y con este convenio que firmamos hoy, sobre todo, estamos defendiendo la platica de los bubangueses. Las demandas contra el Estado y contra los municipios cada vez son mayores. Se demanda por muchas cosas, unas con sentido y otras de pronto sin mucho sentido. Pero aquí lo que se trata es de aportar la experiencia y el conocimiento de la agencia nacional a Bucaramanga, lo que les podamos ayudar, sobre todo para prevenir litigios. Y cuando haya litigios, para tratar de ganarlos. Los ahorros han sido notorios a nivel del Estado y sin embargo hoy tenemos, apreciado alcalde, 405 billones de pesos en demandas contra la Nación. El daño fiscal que eso puede causar es muy grande y se trata de evitar exactamente que en los municipios suceda esto. Llegamos a este punto porque la agencia ha evolucionado, tiene sistemas sólidos, un sistema de litigios, litigios, de registro de litigios, que es el ICOGI muy solvente, financiado por el BID. Y precisamente quisimos dar este paso para llegar a sitios como Bucaramanga, donde sabemos que el impacto fiscal de las demandas puede ser terrible. Y como usted lo ha dicho desde su posesión, porque también tenemos que luchar contra la corrupción previniendo litigios y ganando los que no son sensatos. Espero, alcalde, con este convenio poder contribuir en algo a esa ciudad. Sobre todo espero poder ir cuando ya pasen todos estos tiempos de pandemia a visitarlo personalmente, a reunirnos con su equipo jurídico y evaluar cómo va el convenio. Este es el primero de todos los que esperamos hacer con una entidad territorial. Y bueno, estamos listos para arrancar al alcalde y a su disposición para todo lo que podamos nosotros ayudar desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Muchas gracias, querido director. Gran amigo, una persona que su carrera profesional ha sido destacada por su gran transparencia y servicio a nuestro país. Me honra mucho poder dar esta buena noticia a mi querida ciudad. Un agradecimiento también a Christian Stapper, funcionario, persona también muy comprometida con la defensa jurídica del Estado. Me acompaña la doctora Iliana Boada Harker, que es nuestra secretaria jurídica, con quien estamos muy comprometidos para que realmente Bucaramanga sea un ejemplo para poder realmente mostrar cómo se pueden hacer las cosas de manera transparente. Y el hecho de trabajar muy cercanos con la agencia para nosotros va a ser fundamental, sobre todo en la parte de prevención. Como lo decía anteriormente, va a ser muy importante hacer las cosas bien desde la primera vez. Si logramos tener las estructuras jurídicas de contratación y todo lo que atañe a los marcos jurídicos del municipio, sin ninguna duda vamos a evitar reprocesos, sobrecostos. Y esos recursos que hoy más que nunca son necesarios, dadas las dificultades económicas que nos generan esta gran pandemia global y también toda la afectación que seguramente vamos a tener que sufrir económicamente por la misma coyuntura del mercado del petróleo a nivel global, pues vamos a tener que hacer rendir los recursos. Y ese es de los propósitos que espero poder trabajar de la mano con ustedes, de hacer la prevención, de ganar los litigios, para que los recursos realmente queden en manos de los ciudadanos y que realmente reconozcan que los gobiernos transparentes, éticos y responsables con los recursos públicos son los que realmente tienen que marcar la línea en los próximos años en nuestro país. Ese es el gran reto y usted conoce perfectamente nuestra propuesta, una lucha frontal contra la corrupción, una defensa a muerte de nuestro páramo de Santurbán. Y me siento muy honrado y contar con ese respaldo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para nosotros de verdad nos honra. Y bueno, esperemos que rápidamente podamos reunirnos presencialmente, doctor Camilo, y pues hacerlo de manera virtual también es uno de nuestros nuevos retos. Yo sé que siempre nos va a gustar compartir, estar personalmente en estos espacios, pero los momentos cambian, los retos son distintos y pues vamos a trabajar muy de la mano. Y vuelvo y le repito todo el agradecimiento de nuestros ciudadanos bumangueses. Lo van a reconocer sin ninguna duda y espero que esto sea, digamos, el nuevo camino para que todos los entes territoriales, municipios, gobernaciones puedan avanzar hacia un país mucho más justo y equitativo. Pues alcalde, un gusto de verdad poder hacer esto y si quiere, entonces firmemos usted y yo por acá. Los invitamos a que ambos firmen a firmar el convenio virtual, firma virtual. Muy bien, doctor Gómez. Muchas gracias, señor alcalde. Quedamos, entonces, comprometidos en esta batalla de prevención y delirio. Una gran alianza, sin ninguna duda va a marcar un momento histórico para la ciudad en términos jurídicos y todo mi agradecimiento, lo repito, a los bumangueses quedarán agradecidos con un paisano, como usted lo mencionó, un santandereano a mucho honor, que nos sentimos muy orgullosos de estar representados de verdad en este cargo tan importante como ser director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Muchas gracias y pues por acá espero que nos veamos pronto, doctor Camilo. Y al doctor Cristian, igual, una invitación muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, con esto damos por finalizado este encuentro. Agradecemos la participación, esfuerzo y compromiso de la Alcaldía de Ucaramanga y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lograr una mejor defensa del patrimonio de los colombianos. Muchas gracias y feliz día. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho.